Bueno, dentro de la Liga Nacional los resultados pudieron haber sido sorpresa pero realmente la nota y muy, muy, muy lamentable para el balompié guatemalteco fue la lesión de Luis Carlos Martínez, el flaco que es el delantero del equipo de Municipal había igualado, por ejemplo, al Tim Herrera de Antigua Guatemala y un jugador que estaba siendo llamado incluso al proceso de selecciones nacionales un jugador excepcional, un muchacho con muchas ganas de triunfar con el talento suficiente para triunfar, pero una lesión que se provoca en una jugada fortuita pero más que todo por las condiciones del terreno de juego, se la vamos a mostrar Luis Carlos Martínez al concluir el partido tuvo que ser trasladado a un centro asistencial ya que José Carlos Martínez se intuía que José Carlos había sufrido una lesión más allá de lo muscular y cuando le preguntaban incluso a José Carlos, él ratificaba que el pie se le había quedado atorado en una parte de la gramía, en el área contraria cuando peleaba un balón para tratar de desempatar el partido contra el equipo de San Arate al final se ratificó que es una fractura lineal de tibia y que esto lo dejará de 6 a 8 meses fuera, escuchemos al bombero Ahí van a decidir si le vamos a una clínica particular Será tratado aquí entonces por el momento, ¿verdad? Por el momento está la instrucción, él intentó caminar pero no pudo entonces nos pidieron una camilla para prestarle el avance prehospitalario Bueno, muy bien, entonces ahí las palabras del bombero municipal que lo lleva justamente a José Carlos Martínez que sale lesionado Con esto pues terminamos